Por un lado ofrece un lindo lugar para estar, venir a la tardecita, un restaurante muy agradable para tomar algo, para degustar de unas ricas, ricos menú que hacen, con mucho espacio para correr tenemos después un poco parte de barilete para los niños, barilete tracción, parapentito para los niños eso se hace aún de la demanda y después acercándose acá al hangar 3, conocerlo, ver y después la posibilidad que uno dice yo quiero hacer un vuelo bautismo en avión o en planeador o se inscribe para en cuanto tenemos actividad de paracaidismo, hacer un salto en paracaídas Para nosotros es muy importante acá que no pasamos gente como número, taxi en vuelo por día no, yo prefiero realmente volar en cuando están buenas las condiciones y la persona está decidida de ir a hacer esta experiencia, especialmente cuando volamos en planeador que es algo muy especial porque el planeador es ascender, apagar motor, guardar y estar planeando, girando las térmicas lo que hace que el avión se mueve, que quiera hacer un salto en paracaídas, tener información previo al salto no solamente tirarlo del avión y abre la lina, sino que realmente cuando sube al avión ya esté preparado mentalmente, o sea que recibe la información de que va a vivir, que va a ser la experiencia o después de acá derivar a Cuchicorral y hacer una experiencia de parapente el que viene ve diferentes aeronaves, son diferentes porque de cada disciplina una aeronave y después en cuanto me piden les doy información sobre cada una de las aeronaves, tipo museo, una mini charla eso se usa para esto, esto es para eso, la experiencia de esta aeronave es así, esto tiene ese motor, eso tiene el otro motor, se puede abrir capó, ver una turbina del avión que por ejemplo usamos para el paracaidismo, las alas volantes que son únicas. Hay mucho contenido para hablar, hay para conocer el taller de la velería donde hacemos mantenimiento del equipo de parapente, reparaciones, también estos mismos se controlan, su aeronavegabilidad más aún si uno va a volar en biplaza, o sea, con un pasajero, es importante que su parapente, que es una aeronave, esté en perfecto estado. Nosotros hacemos este trabajo también. Muchas gracias por visitarnos.